Ornella Yacomi, buenos días, ¿cómo estás? A esta compañera la conoce. Buen día, buen día. Bueno, siguiendo un poco con esta línea que venía con los informes anteriores, hablando de estos ampones que tenemos en la economía y que hacen uso y desuso del Estado, digamos, para sus propios beneficios privados, vamos a hablar un poco de, nada más y nada menos, que Paolo Roca, uno de los empresarios más ricos de este país, que es obviamente el dueño de Techim, que es un grupo transnacional que no opera únicamente en nuestro país, sino que lo hace a través de la obra pública, extendiéndose a países como Brasil, Suiza, Italia, Venezuela. Es un empresario que está investigado, digamos, por la utilización de empresas offshore y el pago de sobornos en Brasil e Italia para poder obtener lo que son contratos en obra pública por millones de dólares, donde se ha probado que ha pagado coimas a jueces, que ha hecho pago a distintos funcionarios, pero siempre termina sobreseguido, siempre cae bien parado. Y como siempre digo, que me parece muy interesante es ver el inicio de las cosas, cómo surgen estos holdings, que después terminan haciendo, como bien decía el comienzo, ampones, hablar de que, bueno, de que este grupo, digamos, Grupo Roca, surge del año 1945 en Italia, que tiene su creador, digamos, es su abuelo, Agustino Roca, que había ascendido en lo que era la industria siderúrgica nacional en Italia, contextualmente ahí estaba Mussolini, y esta industria era clave para lo que era el material bélico. En el año 1945 va a fundar lo que es la Compañía Técnica Internacional, que a su vez tiene cinco ramas, una es Tenaris, que es la producción, digamos, de tubos de acero, con y sin costura, que de hecho, acá, digamos, a nivel latinoamericano, es la primera que lo ha hecho. Después tenemos a Tenova, que provee servicios de industrias para metales y minerías. Tenemos a Ternium, que hace productos de aceros planos. Tenemos a Tecpetrol, que se encarga de lo que es la producción de gas y de petróleo. Y por ahí, algo más distinto, tenemos a Humanitas, digamos, que opera en el sector de la salud en Italia, y que para tirar una cifra nada más, en el 2017 logró recaudar 18.500 millones de dólares. Lo interesante es que, obviamente, cuando tengamos en cuenta que, bueno, teníamos la Segunda Guerra Mundial por aquella época, y cuando llegan, digamos, los aliados, empiezan a ganar en Europa, bueno, ¿a dónde van los negocios de roca? ¿A dónde desinstalarse? Se viene, digamos, nada más y nada menos que Argentina. Hacer uso acá, digamos que es un exo, fue nada más y nada menos que Torcuato y Tela, y así es como logra adjudicarse ya en aquella época lo que fue el gasoducto, digamos, el primer gasoducto que unía lo que era Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. Y tiro estos datos porque, esté el gobierno que esté, ellos hacen negocio. De hecho, en el 57, cuando ya estaba la libertadora, consiguen hacer el montaje mecánico del horno de Somisa, y siguen, obviamente, con todas sus ganancias. Incluso, nada más y nada menos, que en los 70 fueron unos de los promotores del golpe, y con lo que fue, digamos, la estatización de la deuda, lograron hacerse nada más y nada menos que 186 millones de dólares. Ni hablar de Menem, digamos, que les entregó Somisa, y así, digamos, dejan a 8.000 trabajadores en la calle. Y ahora, llegando a la parte más jugosa, hablemos de Macri, quien le ha otorgado subsidios casi por 600 millones, y donde se los conoce, digamos, como por utilizar el método Techin, que es el método de tener un ejército de gente, digamos, para poder ofrecer como funcionarios de la administración pública, y así irse inmiscuyendo en el Estado nuevamente para poner el Estado al servicio de sus fines privados. De hecho, han respaldado, obviamente, la candidatura del grupo Macri. Y en cuanto a lo logral, durante el gobierno de Macri, simplemente lograron hacerse nada más y nada menos que de 400 millones de pesos, en vez de otorgarle aumento a sus empleados para no tener que pagar cargas sociales, lo que hicieron fue hablar de gratificaciones extraordinarias no remunerativas, y así lograron ahorrar costos. Y este método, digamos, este método Techin, es muy interesante ver cómo se llevó a cabo con el caso del gasoducto del noroeste argentino, que es una obra que tenía planificado llevarle gas a 3 millones de personas, un gasoducto de 1.500 kilómetros, que lo que iba a hacer era permitir llevar gas a lo que eran las provincias de Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Santa Fe, de Misiones, y hablamos de que era una licitación que se iba a llevar a cabo por tramos, donde en el primer tramo que iba a tener 230 kilómetros, obviamente no ganan la licitación porque fue una de las empresas más caras, solicitando en realidad 1.074 millones, y gana Vertúa Sociedad Anónima, que proponía hacer la obra con 864 millones. Y lo que es interesante de este caso es ver que si bien Vertúa va a ganar la licitación, no puede terminar cumpliendo con su trabajo, porque se empiezan a gestar en las distintas provincias manifestaciones violentas donde hacen que la empresa termine perdiendo el tiempo, donde un montón de manifestantes empiezan a robarles, digamos, todos los caños que tenían reservados para empezar con las obras, y así es como se va perdiendo el tiempo y llega este periodo de Macri donde le empieza a liberar las obras. Y este Paolo Roca, que habla de que Mercado Libre, Techin y El Campo son los complementarios motores de la Argentina, lo que hace es empezar a poner a sus funcionarios en el Enarsa, que es la empresa pública del sector petrolero y energético, y así es como, poniendo a Delacua, quien fue funcionario y CEO de Techin, logra terminarse quedando con la licitación de este gasoducto, una licitación fraudulenta, e incluso presentan una propuesta más costosa que la inicial, donde hablamos de 1.758 millones de pesos, y esto fue avalado, obviamente, por el directorio de El Enarsa, o casualidad, el mismo día que entra Delacua como presidente. Entonces, hoy por hoy, los gasoductos son o de Roca o de Macri, y ni hablar, digamos, de que todos los funcionarios, digamos, del gobierno y del grupo Macri, lograron poner empleados y directivos a su cargo. De hecho, Shell hizo lo suyo, poniendo a Balboa, que era socio de Aranguren, en la consultora Energy Concilium, hasta Bullrich, puso a D'Alessio y a Luis Fusoni, y Macri también se puso nada más y nada menos que a Brusco, que había sido directivo de él en Correa Argentino, en IEXA y en AUSAL. Y antes de dejar el gobierno, Mauricio le deja a Roca la adjudicación para operar en este gasoducto por 10 años, incluso con una posibilidad de prórroga de 5 años. Lo cual viene a denotar, digamos, cómo funciona tanto la justicia en nuestro país y cómo funcionan estos verdaderos jampones que creo que hay que ponerles nombre y apellido y hacer circular, digamos, esta información. Es brillante este chico. ¡Uf! Muy bien, Ornella. Vamos a escuchar varias veces tu informe porque la verdad que no tiene desperdicio. Te agradecemos muchísimo tu trabajo esta semana. La verdad que es un informe brillante. Pero además se tiene que cuidar mucho. Sí. Además, te tienes que cuidarte mucho, tesoro. Mirá dos veces. Los zampones están por todas partes. Muchísimas gracias. Ornella Yacomi, nuestra periodista de investigación desde Córdoba. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?